bienvenidos al podcast número 616 de la academia de los fotógrafos este es el podcast de esos fotógrafos pues que a veces es que ni siquiera miran la agenda ni siquiera se plantean si pueden o deben ir a un sitio son de los que enganchan su mochila meten la cámara han cargado ya las baterías cogen 5 o 6 tarjetas de memoria y dicen yo me voy a hacer fotos porque es que es lo que me apetece es lo que me da la vidilla y de eso se trata este podcast porque damas y caballeros del 3 al 9 de agosto repito en la capital del mundo vosotros no sabéis cuál es la capital del mundo la capital del mundo es nueva york con manhattan por bandera con la quinta avenida la gran manzana central park broadway madison avenue top of the rock empire state building todos esos y todos todos esos lugares icónicos pues que a los fotógrafos nos nos ponen los pelos de punta y no quiero ser yo solamente quien os lo cuente porque hoy estoy acompañado divinamente de una fotógrafa escritora y amiga personal y además de muy buena amiga que se llama silvia gonzález silvita bienvenida al podcast cómo estás hola buenos días desde londres como dices tú aquí soy viajera empedernida y nada pues te agradezco la oportunidad de contar experiencias y que todos los amigos fotógrafos pues conozcan qué bien nos lo pasamos en los viajes así es silvia tú y yo hemos estado juntos a ver en cuba en islandia y en nueva york si mal no recuerdo correcto en islandia dos veces que yo soy repetidora que como no apruebo las asignaturas tengo que repetir viajes es verdad cuba islandia dos veces y nueva york bueno y este año vamos juntos a turquía también en noviembre y la rioja no te olvides del wine and photos que nos lo pasamos súper bien también efectivamente bueno claro es que no estoy nombrando los sitios que hemos estado juntos por españa porque efectivamente la rioja en inaid en valencia en requina hace un millón de años en belchite bueno que nos gusta viajar juntos y hacer fotos verdad bueno amiguita pues mira este año resulta que del 3 al 9 de agosto yo repito en nueva york como tú bien sabes entonces queridos oyentes yo le dije a silvia oye silvia quiero hacer un programa sobre el viaje fotográfico a nueva york porque no te pasas por el podcast tú que estuviste allí haciendo fotos estuvimos juntos y le cuentas un poco pues por no ser yo quien hable siempre le cuentas al público de primera mano que ofrece nueva york como fue tu experiencia las fotos que hiciste lo que te gustó de la ciudad no desde el punto de vista pues de una viajera que va a hacer fotos pues a ver para mí fue una experiencia un poco diferente porque como después hemos viajado a algunos sitios icónicos y sobre todo hemos hecho fotos de naturaleza de auroras entonces encontrarte con una ciudad como es nueva york con todo lo que ofrece pues te crea al principio un poco de conflicto entre fotógrafo y disfrutar de las cosas al final puedes hacer las dos y no perder comba de hacer muchas fotografías y al mismo tiempo de disfrutar cosas un poco diferentes más con los ojos todo el tiempo abiertos y cosas que puedes hacer infinitas aparte de todas las que teníais programadas con el viaje que fueron muchas y ahora me imagino que iremos contando pues yo tuve otras experiencias porque yo me fui unos días antes para ir conociendo la ciudad y bueno yo lo recomiendo cien por cien porque es una experiencia que no te puedes perder si no te parece que caminar por las calles de nueva york es como estar en esas películas que hemos visto durante toda la vida y que de alguna manera te hacen rememorar pues escenas lugares es como hay dios y yo por aquí parece que he pasado antes no hay hay flashes hay fotogramas grabados en nuestra memoria que corresponden bueno pues a calles de las que nosotros vamos a pasar un millón de veces me viene a la mente por ejemplo pues la quinta avenida cuántas películas se han rodado la quinta avenida y ahí silvia coincido contigo en que por un lado estás haciendo fotos pero por otro lado es como yo quiero empaparme de esto quiero pasar a los sitios quiero bueno dejar la cámara por un segundo y formar parte de la sociedad new yorkina no te parece que es así totalmente te ves por ejemplo en el rockefeller center que nosotros estuvimos haciendo fotos arriba pero la parte de abajo donde la gente está patinando donde pone el árbol de navidad todo ese ambiente por ejemplo la que ha hacer vivía pretty woman que es muy divertido porque te vas de tiendas y luego entras en las tiendas que tú puedes comprar no pero la cosa de pasearte por ahí por la quinta avenida tifanis todo lo que nosotros hemos visto en esas pelis que dices pues es una no sé yo yo sé que iba con mi sonrisa todo el rato por ahí caminando pues no sé cuando llegas a times square la primera vez y te ves todos los anuncios luminosos todo eso también lo hemos visto en las películas pero es como que de repente estoy ahí estoy dentro de estoy viviendo ya la película y es es increíble es muy chulo es verdad bueno mira esto me está haciendo recordar un poco el orden del viaje y es que nosotros cuando llegamos a nueva york que normalmente bueno si venís desde españa pues seguramente voléis conmigo llegamos a nueva york y allí nos recoge un transporte privado vale que nos deja en la puerta de nuestro hotel hotel que por supuesto está en el centro de manhattan porque bueno nosotros pues vamos a aprovechar el tiempo y no vamos a estar gastando la vida y en en desplazamientos aunque luego allí nos movemos mucho este silvia y que me dices que me dices del paseíto en helicóptero que nos dimos helicóptero sin puertas bueno eso yo creo que nadie se debe ir de manhattan sin vivir esa experiencia recuerdo perfectamente que llegamos estábamos un poco nerviosos recuerdo la frase nada más sentarnos porque nos explicaron todas las instrucciones el arnés de seguridad y recuerdo la frase de esto es necesario y todos nos miramos así y cuando despegó el helicóptero a los tres minutos dijimos sí esto es necesario una experiencia brutal que no sé ver desde el cielo manhattan además cogimos una buena hora porque despegamos de día iba anocheciendo con lo cual vimos toda la parte de manhattan la estatua de la libertad la isla todos los puentes además el piloto pues se portó súper bien nos dio muchas vueltas por sitios que para que sabía que estábamos haciendo fotos y el nombre pues nos nos ayudó en ese sentido no no simplemente se dedicó a hacer una pequeña pasada no repetíamos sitios para hacer fotos y bueno la sensación de que no quiero que esto termine quiero volver a subirme quiero volver a hacer esto así que si vais con maria nueva york por favor apuntaros al viaje de helicóptero y con las puertas abiertas da al principio un poquito de sensación pero luego es necesito asomarme necesito mirar porque no da vértigo verdad es que no es una cosa rara porque bueno con las puertas abiertas no helicóptero sin puertas no tiene puertas que es lo mejor no y lejos y lejos de parecer algo así pues de mucho vértigo algo como de la adrenalina no no o sea fíjate que yo yo tengo vértigo y yo iba sentado ahí con un pie por fuera qué curioso y quizás porque el helicóptero pues no va muy rápido que se yo no sé no yo no tenía sensación ni de velocidad ni de muchísima altura y ojo esto íbamos por encima de los rascacielos y rascacielos que tienen 100 pisos o ciento y pico así que la altura era evidente pero vamos que ahí lo pasamos en grande animo a todo el mundo a que se meta en bueno en el enlace que dejo aquí en la descripción porque está la publicidad del viaje de este año y el vídeo en el que silvia y yo salimos ahí dentro del helicóptero pues pasándonos lo en grande oye silvia y qué me dices de broadway de esos musicales de las luces por la noche bueno eso fue otra experiencia fue muy divertido porque en mi día de pretty woman yo me compré un vestido estupendo para ir a broadway el día que vinierais vosotros y nos pusimos todos guapos seguimos entrada en el espectáculo que pensamos que era otro y luego nos lo pasamos muy bien también impresionante impresionante estar en un espectáculo de broadway como trabajan las luces la puesta en escena los actores también lo recomiendo ni por mil yo también tuve una pequeñita experiencia antes de eso que si podéis hacerlo es en el stardust que es un pequeño bar de hamburguesas típico y es donde los actores de broadway los pretendientes actores de broadway son caballeros allí entonces tú estás cenando y al mismo tiempo están interpretando canciones de broadway es muy muy divertido pues una cosa para abrir boca y por supuesto no perderos un espectáculo el que sea todos son espectaculares de allí de broadway sí porque los americanos son muy exagerados no por ejemplo yo por ponerte un ejemplo el rey león solo lo he visto en madrid pero tengo constancia dice tú ves el rey león en broadway y es como 20 mil 20 mil veces más espectacular que en madrid bueno oye te acuerdas cuando cogimos el barquito para ir a ver a la estatua de la libertad ese crucero en ferry eso también estuvo muy chulo estuvo muy chulo porque bueno allí es una forma de desplazarse bastante habitual y coger el ferry puedes coger ferries pues para ir a Brooklyn para ir a la isla de la libertad nosotros cogimos ese y la experiencia de ir navegando ver todo el skyline de manhattan desde el mar cuando te estás desplazando en el ferry es muy chulo también digno también de fotografiar y se puede hacer desde el barco y también cuando estábamos ya en la isla desde allí también se puede hacer fotografías de todo lo que es la parte de manhattan desde desde fuera y bueno la estatua de libertad que os voy a contar bueno impresionante impresiona eh impresiona la estatua de la libertad impresiona pues tan tan icónica estar ahí debajo de ella no a mí fíjate que era una cosa que ni fu ni fa pero no no caramba me impresionó la estatua de la libertad y estar ahí te dan ganas de comprarte cualquier recuerdito de estos que los ves en las tiendas o por ahí dices que cutre pero cuando has estado allí te evoca unos recuerdos estupendos sabes que me está viniendo a la mente esa película de cazafantasmas en la biblioteca nacional de nueva york no con su escalinata y eso también está es muy fotogénico también también estuvimos en la biblioteca nacional lo que dices tú es que la hemos visto en tantas pelis que entras por las puertas las son giratorias las de madera y ya te estás imaginando las escenas que has vivido en las pelis de cazafantasmas la de will smith la de como se llama esa no me acuerdo la de la de último superviviente o el super si una bueno el caso es que empiezas a recordar esas películas y y bueno otro sitio también icónico para visitar y justo enfrente de la biblioteca un poquito un poquito más creo que es a la izquierda más hacia el rockefeller que también dentro pues es como todas las que hemos visto pero fuera rompe todo lo que sería rompe la estética total la estética total y es para fotografiar pues tienes a las espaldas el rockefeller y enfrente tienes una catedral pues también muy icónica es muy muy bonito oye me está viniendo a la mente en una foto muy chula que hiciste además que estuviste trabajando duro un rato desde brooklyn verdad que fuimos a fotografiar el atardecer estuviste ahí trabajando con tu trípode con tus filtros y además obstinada y una y otra y otras y ahí trabajaste trabajaste duro nos cruzamos bueno nos fuimos al otro lado de manhattan vale hacia el puente de brooklyn y debajo de él pues estuvimos fotografiando el skyline bueno pues con las luces del atardecer además está ahí toda la bahía las lucecitas de los rascacielos y sabes que silvia el recuerdo que tengo no solo de aquel momento sino de el viaje en general la tranquilidad y la seguridad que se siente verdad o sea estar en nueva york no te voy a decir que sea como estar en tu casa pero casi es un sitio y permitidme que diga esto es un sitio tranquilo a mí no me agobia nueva york no me agobia para nada me puede agobiar más si te descuides el centro de madrid un sábado sí sí totalmente de acuerdo cuando estábamos todos juntos pues íbamos el equipo y en los compañeros y las sensaciones de tranquilidad pero no es lo mismo la misma sensación de tranquilidad la gente puede viajar no solamente en relación con la seguridad yo creo que además es la ayuda que te da la gente porque a todo el mundo que preguntas todo el mundo te ayuda intentan yo por ejemplo mi inglés es bastante cutrillo de ir por casa y de poder viajar un poco y ya está no tuve absolutamente ningún problema para comunicarme para preguntar para además cuando la gente me veía pues que necesitaba algo preciosa es la gente en nueva york es muy muy amable y luego pues en la que es tu sensación de seguridad pues con las cámaras las cosas en ningún momento tuve yo una sensación para nada de peligro de que había mucha gente o de agobio para nada es decir cada uno va a lo suyo y es lo típico eso sí que es verdad cada uno va a su historia y ya está bueno pero escucha eso pasa en cuenca también no te creas mira selia recuerdas cuando visitamos el a la zona del distrito financiero donde estaban las torres gemelas en su momento wall street aquello también es una zona que se ha yo creo que se ha modernizado un poco con la con la construcción de algún edificio nuevo y luego pues bueno la parte clásica de wall street de la bolsa de nueva york eso también tiene ahí su paseito interesante verdad todas esas callecitas estrechitas la zona de los rascacielos la estación de calatrava es alucinante ahí se pueden hacer unas fotografías de arquitectura también muy chulas esa zona me gustó a mí mucho y fíjate que no estaba entre mis favoritas pero este último viaje pues no sé por qué pero creo que lo he disfrutado más además bueno se te pone la primera se me pone ahora mismo la piel de gallina sólo recordar el momento nueva york es una ciudad ruidosa es donde siempre gente la ciudad que no duerme es siempre en todo momento hay personas hay ruido hay coches y sin embargo en ese punto es como que de repente se hace el silencio la gente muestra respeto total por el punto donde está pues todo lo que es el monumento y en fin es un sitio que bueno que te encoge un poquito el corazón pero al mismo tiempo miras hacia arriba y ves pues todos los rascacielos y ya te digo no sé para mí el respeto que veo en la gente cuando está en esa zona para mí es muy importante ver cómo se recuerda a todo ese momento y como ellos no se han sabido hacer de algo que fue un drama pues una cosa bonita así es hay gente que me dice coño mario yo quiero ir a nueva york pero es que dicen que es una ciudad muy cara recuerdo perfectamente porque claro como yo tengo que guardar los tickets de mi comida por mi rollo profesional pues me gasté como 300 euros en comer en una semana es que no gastamos mucho dinero comiendo verdad para nada no porque además los fotógrafos tenemos un pequeño defecto o virtud como lo quieras ver y es que te coges la cámara y te encandidas haciendo fotos y de repente dices uy habrá que comer algo entonces habrá que comer algo ahora si hicimos de todo vemos comimos bien comimos en sitios chulos pero también sobrevivimos con nuestros perritos calientes callejeros que estaban divinos y bueno puedes combinar un poco las dos cosas de comer un poco ligeros y tienes que hacer cosas como hacíamos nosotros que no parábamos todo el día de hacer fotos de subir edificios para arriba y para abajo y luego pues pequeños homenajes que nos dábamos por la noche la verdad es que tan ricamente muy bien y bueno el desayuno del hotel que estábamos que nos llevaste era brutal o sea con eso yo creo que ya todo el día sobrevives porque tan brutal el desayuno para mí era casi que hasta malo porque me levantaba del desayuno digo coño pero si es que me tengo que acostar otra vez y me acabo de levantar si desayunamos desayunamos bastante fuerte además en nuestro viaje pues el desayuno está incluido porque como siempre digo en mis viajes y yo intento dar la mayor comodidad a los viajeros o sea no no quiero ni que la gente pase hambre ni desgracias ni penurias sino toda comodidad para disfrutar del viaje y de la fotografía decía silvia de subir edificios subimos al top of the rock subimos al empire state building subimos a uno nuevo que se llama summit que es aquel de las de los globitos te acuerdas mira que mira que nos lo pasamos bien en ese sitio y fotogénico y divertido pues no poder es que saca con esta parte de niños o sea vale ahora ya no soy fotógrafo ni soy no una cría que se tira por el suelo a jugar con las bolas estas nos reímos vamos nos lo pasamos ahí es el momento de dejar la cámara un momentito y pasártelo como críos la verdad de verdad si vais por favor tirados por los suelos y jugar con las todas estas bolas que es una maravilla este año los voy a llevar pero de noche porque de noche también tiene que estar muy pero que muy guapo pero que muy guapo también subimos a otro rascacielos nuevo que se llama edge que pues bueno en la azotea pues que eso que será no sé una planta 80 90 100 no tengo ni idea de los pisos que tiene pero muy muy bestia pues hay una parte de la azotea que el suelo es cristal no entonces la gracia te acuerdas era tumbarse ahí y es que parecía que te ibas a suicidar y aquí interesante y ese ese edificio el edge también para fotógrafos intrépidos tenía un tenía una actividad que nosotros no nos atrevimos y es que te ponen un arnés y te dejan que te inclines como si te fueses a precipitar desde la parte más alta del edificio no fuimos capaces pero hubiese estado chulo eso no 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 yo ahí sí que mira creo que es la única cosa que no me atreví a hacer porque hay el vértigo sí que me podía pero vamos la gente lo hacía y salía con unas caras si hay algún valiente en la sala por dios que lo haga y nos lo cuente que lo haga y nos lo cuente mira cerca de este sitio estaba otra visita obligada para nosotros que es la tienda de fotografía b&h photography también bueno pues otro sitio icónico que si estás en nueva york siendo fotógrafo pues que hay que visitar una tienda con una oferta pues de por supuesto todas las marcas todos los accesorios que puedas imaginar desde que se dio impresoras drones trípodes mochilas consumibles de cualquier tipo cámaras 360 es como el parque de atracciones comercial del cacharreo de la fotografía esa también hacemos una visita pues porque hay mucha gente que no compra pero hay gente que dice pues mira a lo mejor está ahí un poco más barato y tal y se traen cosas yo de hecho normalmente cuando voy siempre hay gente que me encarga cosas y este año ya me ha encargado un amigo un filtro que solamente el envío de nueva york a españa le cuesta 100 euros y dice mario si no te importa me lo traes cuando vayas así que se lo traeré yo también cargue cargue alguna cosilla y también bueno silvia utiliza filtros pero silvia utiliza un filtro bueno utilizó un filtro que no es polarizador silvia ha utilizado un filtro que se llamaba volarizador con v volarizador silvia podrías explicar aquel filtro volarizador a que se debía su nombre pues a ver recuerdo que estábamos en el piso 10 de hotel en la habana y yo pues que hacemos los fotógrafos nada más levantarnos y ver la salida del sol pues abren la ventana y dices voy a hacer esta salida del sol que es preciosa entonces empieza una aventura de éstas en el piso 10 y mi filtro que se ve que claro yo no lo había enroscado como debía de repente vio como sale volando así hacia el infinito y más allá y ahí se quedó yo digo claro imposible recuperarlo así que fue el primer polarizador de la historia filtro volarizador bueno pues a ver un poquito de resumen del viaje chicos deciros que el día 1 tenemos previsto aunque luego estos por supuesto es susceptible de modificación a nuestro antojo no porque vamos a ser un grupo pequeño y nosotros nos movemos por de que no por donde queremos pero día 1 la zona de quinta avenida y rockefeller center día 2 le daremos mucha caña central parque el año pasado silvia cogimos una bici le dimos la vuelta te acuerdas una pequeña carrera que yo perdí por supuesto que es una bici que el problema al avicino yo es que conste que no cambiaba las marchas es verdad día 3 bajo manhattan día 4 midtown día 5 brooklyn día 6 west village y día 7 pues bueno ir cerrando un poco el viaje habrá tiempo libre para que si hay gente que dice oye pues mira yo me quiero entretener un ratito en comprar unos recuerdos a mi familia o yo que se yo me quiere de compras o yo no quiero ir a broadway yo prefiero irme bueno nosotros estamos allí comunicados en cualquier en todo momento porque usamos unas tarjetitas que nos permite tener datos ilimitados y no y tenemos whatsapp así que nosotros estamos comunicados es un viaje que desde el punto de vista fotográfico yo lo organizó de la siguiente manera a ver un viaje por nueva york desde el momento que sales a la calle yo puedo ver una foto al lado izquierdo que tú no ves y a mí me interesa quedarme unos minutos y tú no tienes por qué quedarte unos minutos a mi lado entonces esto lo organizamos que de alguna manera yo voy poniendo puntos de corte venga va pues vamos caminando juntos pero veo que el grupo pues uno quiere hacer unas fotos y otros y otros otras entonces pues qué sé yo si son las 9 digo señores a las 10 nos vemos ahí en el starbucks no en esa cafetería que está un poquito más para adelante así la gente pues tiene libertad de movimientos luego reagrupamos vamos viendo las fotos vamos comentando y nada y así pues nos vamos contando las cosas que nos van sucediendo silvia tú qué equipo llevaste que que recomendarías a los fotógrafos de equipo vamos a ver yo me llevé mi 7d en aquella en aquel viaje llevé mi todoterreno el 35 pienso que con un con un objetivo todoterreno que sea pues para para hacer las fotos las de la street fotografía que de repente pues tienes que tener un poco más de longitud pero también quieres hacer alguna cosa más cerquita él y el angular porque pues lo que dices tú cuando estuvimos en brooklyn haciendo fotografía nocturna de los puentes pues ahí necesitas el angular el tele bueno pues bueno y para los edificios claro cuando te usas a los edificios normalmente usas o detalle o angular y yo creo que entre angular y 70 200 puede ir por ahí la cosa el tele yo creo que es innecesario no no lo veo o sea no no a ver el que quiere cargar con mucho equipo lo puede llevar pero también andamos mucho se hace muchos se hace patea mucho entonces llevar este sí tampoco es muy bueno eso es verdad yo o sea más allá de 200 milímetros no llevaría un angular porque bueno pues porque angular es imperativo en nueva york con los rascacielos desde el momento que sales estás mirando para arriba luego un telemedio 24 70 algo así pues para callejear etcétera etcétera y un 70 200 sería como como los tres y si alguien tiene un todoterreno tipo 18 200 no se quiere andar complicando porque como dice silvia se patea mucho pues mejor mejor que mejor nuestro trípode y filtros para atardeceres y nocturnas y bueno el resto pues a pasarlo bien cosas que se necesitan para ir a nueva york bueno pues necesitamos un pasaporte válido lógicamente y un documento que se llama el ésta el ésta nos permite estar tres meses en nueva york aunque nosotros sólo vamos a estar una semana y esto tanto los vuelos como la documentación world watch in spain que es la agencia de viajes fotográficos con la que organiza este viaje pues nos ayuda a gestionarlo nos hace nuestro seguro de viaje la documentación para entrar si necesitamos los billetes de avión que nos los compren para que vengáis conmigo pues hecho así que silvita ya sólo queda que yo vaya y luego te lo cuente que esta vez no te vienes pero bueno ya ya nos vamos juntos a turquía por eso es que todo no puede ser me quedo con los vientos largos pero tú no puede ser pero nunca digas nunca jamás que habrá un tercero así es corazón disfruta de londres bueno y ahora te vas a hacer fotos en londres con nuestro amigo jesús que también estuvo en foto a un wine verdad ahora hemos quedado porque él vive aquí y me ha dicho que vamos a hacer algo me va a buscar algún rinconcillo chulo estoy buscando fotos a ver hago la parte también turística y guiri pero estaba estoy buscando fotos un poco diferentes de londres y luego pues esta tarde noche tengo mi primer concierto de mi amado bruce sprinstein como que primero es que va a haber otro si el día 8 o sea yo voy a dos conciertos en londres de bruce sprinstein es que mi nivel de friki es alto sí sí yo lo sé yo lo sé aprovechamos para saludar a mi videógrafo alberto martín que también es otro friki otro amante de bruce sprinstein y va siguiéndolo ahí donde donde va pues silvia pásalo bien por londres gracias por compartir tu testimonio sobre nueva york y nada nos vemos prontito vale nada muchos besos a todos y una cosa quiero decir al final la fotografía está muy bien pero la fotografía hacia amigos y eso es mucho mejor y aquí estamos nosotros un beso corazón adiós bueno familia pues hasta aquí este programa este podcast con mi amiga silvia gonzárez a ver si venís algún viaje conmigo algún curso muy probable que que la encontré y me atrevo a decir que la habéis visto porque alguna vez he compartido algún vídeo recordáis una chica en bikini en la playa de los hielos de islandia y desafiando a las bajas temperaturas pues ella era o mi amiga silvia también la fotografía en bikini a cero grados de temperatura o incluso valores negativos en el parque nacional del teide pues ella era silvia es que está muy loquita un abrazo bueno familia nos vemos en el siguiente programa un abrazo y buenas fotos chao